¡Aplausos! ¡Aplausos! Y yo y empezamos. ¿Qué tal? No se me ha dado más por aquí, Isidro. Ya hace tiempo que no me has contado por aquí y yo voy a ver qué hay en el tema. A ver qué hay, ¿no? ¿Qué vas a cantar mucho ahí? Voy a cantar un tema de... Bueno... De Bruno no, pero no, es de Toncho. Pero lo canta Bruno, ¿eh? Vuelvo a casa. Yo no sé, pero se ve que soy el peor porque me han puesto los del primero... ¡Hombre, no! Hay que abrir la gana con alegría. Por eso nos ha visto abrir a mí. Yo me canto, canto canciones con alegres y no hago nada. Hay que estar un poco más lenta, un poco más... Bueno, lenta o alegre. A disfrutarlo. Fuerte un aplauso para él. ¡Aplausos! Si, si, si. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!